¿Te imaginas sobrevivir 100 días en una isla perdida llena de dinosaurios gigantes, ruinas abandonadas y macacos agresivos con un rey mamadísimo? El primer día aparecí en las orillas de una playa completamente desnudo, así que lo primero que hice fue ir en busca de algunos recursos básicos como algo de madera, paja, fibra y algunas piedras. De esta manera pude subir unos pocos niveles y aprendí las herramientas básicas. Crafté un pico, farmeé un poco de silex pegando una roca y de esta forma pude fabricarme un hacha. El único problema es que empezaba a tener bastante hambre, así que tuve que buscar algo de comer. Y ese algo fue una tortuga gigante, no fue muy difícil acabar con ella. Y mientras aprendía las estructuras para hacerme una base, fui asaltado por un dilophosaurio que no fue rival para mis insanas habilidades con la lanza. Fue entonces cuando me encontré con lo que sería mi primer amigo en esta aventura, Manolas, un dodo refachero al que dormía puñetazos y enamoré con algunas vallas. Y lo dejé encargado de proteger mi humilde base mientras yo me iba a explorar. Todo parecía tranquilo, pero a lo lejos aviste un carnotauro que parecía algo enfadado y comenzó a perseguirme. Por suerte pude despistarlo, de momento. Aprendí a hacer boleadoras para poder atrapar dinosaurios, avisté un parasaurio, lo estuneé y le lancé unas cuantas piedras con mi tirachinas. Conseguí dormirlo y alimentarlo con vallas para domesticarlo, pero de repente apareció el carnotauro de antes con ganas de fiesta. Logré sobrevivir tirándome al mar y entonces el carnotauro decidió cambiar su objetivo y atacar a Manolas, el cual murió ante terribles sufrimientos. Y por si fuera poco, también mató al parasaurio. En ese momento decidí que era la hora de conseguir un guardaespaldas. Así que vi un raptor robot, lo atrapé con unas boleadoras y al dispararle con mi tirachinas le reinicié el Windows. Y buscando un nuevo muyallo guardaespaldas tuve la increíble suerte de encontrarme con un maldito Rex. Literalmente soy el hombre con más mala suerte del mundo. El Rex me persiguió, me puse a jugar al escondite con él en unas piedras y finalmente pude despistarlo. Como esta zona ya no era segura, decidí echarme a andar para ver mundo y encontrar un lugar tranquilo donde sobrevivir. Pensé en cruzar el mar nadando, pero a la mitad del camino me cansé y tuve que regresar a la orilla. Caminé durante un tiempo, me encontré con una manada de alosaurios luchando con un brontosaurio y cuando cayó la noche comenzaba a estar demasiado deshidratado. Por suerte, el mapa mostraba una especie de lago cercano y fue entonces cuando me encontré con una de las estrellas más famosas de Disney. El maldito Perry el Ornitorrinco, más conocido como Agente P. La zona del lago estaba plagada de estos bichos. Rellené mi cantimplora de agua, saludé a una oveja y construí un par de cimientos para hacer una base provisional con cama incluida. Y en el siguiente día, mientras exploraba la zona de mi casa, descubrí que tenía de vecino ni más ni menos que un enorme y esquizofrénico giganotosaurio. Tuve que agacharme y observarlo sigilosamente desde lejos. Pensé en reventarlo con mis tirachinas, pero como seguramente saldría mal, se me ocurrió dejarlo tranquilo e ir a domesticar unos caballos que se encontraban cerca. Como nunca había tameado uno, se me escapaban todo el rato. Descubrí que tenía que montar encima de ellos y alimentarlos mientras hacía de jinete insano. Me llevé unas cuantas coces en la cabeza, que la verdad te dejaban medio estúpido, y además a todo esto había que sumarle la dificultad de que todos los caballos escapaban directamente hacia el estómago de mi vecino. Finalmente pude domar un potrillo al que llamé Juan Prehistórico, el mejor caballo del mundo. Y como quería protegerlo, lo llevé a mi base, farmeé algunos recursos y construí paredes que pudiesen protegerlo de los ataques de los depredadores. Al llegar al nivel 16 desbloqueé la balsa, y esto era una buena noticia ya que al fabricar estas cosas puede subir bastante rápido de nivel, y como necesitaba subir hasta el nivel 21, porque tenía que desbloquear las flechas narcóticas, farmeé los materiales para craftearlas, e incluso conseguí vallas con Juan para hacer cloroformo. No tardé mucho en subir de nivel, y pude desbloquear las flechas, la forja, la herrería, y el pico y el hacha de metal. Cacé una oveja que nos dio algo de piel y pelaje con la cual podríamos hacernos una armadura calentita para la nieve, y fabriqué un mortero, un recipiente donde puedes juntar vallas narcóticas con carne putrefacta, y consigues una potente droga que puedes equipar a las flechas, con la cual los dinosaurios se van rápidamente a mimir. Como ya teníamos las flechas narcóticas, era el momento de ir en busca del agente P. Lo que no recordaba es que como un buen espía tenía la habilidad de salir eyectado hacia el cielo. Pude dormir un sarcosuchus que se peleaba con un estegosaurio robótico, me encontré con un duedicurus o bichobola al cual intenté dormir pero me fue imposible, y a la mañana siguiente ya teníamos nuestro primer guardaespaldas, un sarcosuchus de nivel 194 todo esquizofrénico. Además descubrí que Juan tenía la habilidad de dormir a otros dinos a patadas, ya que había sido entrenado por el gran maestro Shifu. Y para encerrar a uno de los ornitorrincos quise probar la trampa de los carteles, pero mientras buscaba al agente P, fui atacado por un microraptor que quería robarme. Intenté hacer que Juan lo durmiese a patadas, pero el ladrón le pinchó con una jeringuilla y lo mandó a mimir. Fue entonces cuando temí por mi vida, pero por suerte pude matarlo antes de que él me matase a mí. Comprobé que Juan estuviese bien y me fui a intentar encerrar a los maeguins con carteles, pero no estaba saliendo muy bien y se me ocurrió intentar dormirlo a patadas. Como había uno de nivel bastante bajo, quise hacer una prueba y efectivamente Juan lo pudo dormir de unas pocas coces, ya que a estos bichos les sube el torpor muy rápidamente. Le di carne de cordero cocinada y lo domestiqué. Ya teníamos al maldito agente P. Un dato curioso de estos bichos es que no son ni macho ni hembra, son hermafroditas. Con lo cual si quieres aparearlos no tienes que andar buscando un macho y una hembra. Aprendí el engrama de su montura y como tan solo se puede fabricar en una herrería, para la cual necesitaba metal, tuve que ir a recolectar algunos recursos y construir una forja. Esa noche recolecté algo de madera, hice una hoguera donde cocinar mi comida y junto a Juan y José Luis contamos chistes de los brazos de los Rexes. Amanecimos intentando dormir al bicho bola, esta vez a patadas, pero era completamente imposible, ya que se escondía en su caparazón. Pude construir la herrería, pero de repente algo llegó a nuestra casa. Un sarcosuchus muy fuerte que mató a Juan. Esta noche se come Juan asado. Por poco muere también el agente P, y atormentado por la muerte de mi caballo y amigo, juré convertirme en el ser vivo más poderoso de toda la isla. Me fui a la orilla del lago en busca de algunas piedras que me diesen algo de metal, me pegué con unas hormigas para conseguir quitina y arranqué unos cuantos hierbajos para hacer la montura del ornitorrinco. La verdad es que la montura le quedaba bastante bien y me propuse aprender a manejarla. El agente P podía planear, hacer un golpe de panza, farmear fibra y además podía conseguir una cantidad insana de vallas. Mientras íbamos planeando, vi un montón de caballos que me recordaban a Juan y también a un rex al que quise ver de cerca. Fue entonces cuando se vino la calentada épica de intentar tamear a ese bicho gigantesco para el cual tuve que reunir recursos y fabricar una ballesta, la cual es más efectiva que el arco a la hora de meter torpor. Para dormirlo usé la técnica del rucurrucu, que consiste en dispararle flechas y marcharte volando encima de tu ornitorrinco para no ser devorado. Llevó su tiempo, pero finalmente lo dormí. Le di algo de carne y aunque tan solo fuese de nivel 29, ya teníamos nuestro primer rex, al cual entrené mandándolo a luchar contra algunos payasos que había por la zona. Como ya podía dejar mi base y a mis dinos bien protegidos, me fui a explorar. Me encontré un búho de las nieves, descubrí que cerca de casa había un volcán y aproveché para ir en busca de algunos drops. Además descubrí una zona guapísima con geysers que podíamos usar como un ascensor, tan solo de subida. No intentéis probar esto sin ir encima de un volador. Sobrevolamos la zona calcinada del mapa y al regresar a casa vi un estegosaurio refachero que quise domesticar. Volví a utilizar la técnica del rucurrucu y la verdad no tardé mucho en dejarlo dormido. Darle vallas y darle la bienvenida a Pepito, el estegosaurio insano. Como no me llegaba a contener tan solo un agente secreto, me fui a por otro de un nivel mayor. Con tres simples flechas lo puse a contar ovejitas. Y como ahora ya tenía dos, se me pasó por la cabeza la estúpida idea de ir a visitar la grieta de los dragones en el volcán y robar un huevo, sin nunca antes haberlo hecho. Y obviamente pasó lo que tenía que pasar. Mientras planeaba por la cueva, los dragones se dieron cuenta de nuestra presencia y acabaron con la vida del agente P. Regresé triste a casa y me lié a pedradas con un diplodocus que se burló de la muerte de mi ornitorrinco. Tuve que hacer otra montura para el nuevo Maeguin, al cual nombré Perry. Y ya podíamos deslizarnos de nuevo por la isla. Como andaba algo pobre de recursos, fui a farmear y casi me atracan otra vez los micro raptors. Mientras buscaba algo de madera junto a Perry, me encontré dos perritos abandonados. Para domesticar a estos bichos tienes que cargarte a toda la manada y dejar vivo al al rafa, así que eso hice. Y me puse a perseguir al último perrillo para acariciarlo y hacernos amigos. Pero un sarcosuchus me atacó y nos separó del perrito. Era el momento de mejorar un poco nuestra casa, que ya empezaba a quedarse algo pequeña. Utilicé a Pepito para farmear vallas y hacer más flechas narcóticas y me fui planeando con Perry para ir en busca de más dinosaurios. Por suerte acabamos aterrizando a las afueras del Redwood, uno de los lugares más peligrosos de la isla. Pero por suerte allí había un gigantopithecus, un mono gigantesco al cual le di de comer vallas, domestiqué y nombré Dimitri. Me llevó a casa montado en sus hombros y me lanzó a la cama directo para ir a dormir. Pero en mitad de la noche me despertaron mis dinos porque tenían miedo y querían ir a dormir conmigo. A la mañana siguiente me propuse superar la muerte de Juan y fui a por un nuevo caballo. Como ya dominaba el arte del sigilo, no fue muy difícil sorprenderlo, montarme en su lomo y volverme a montar después de llevarme alta coz en la cabeza. Ya era el mejor vaquero de la isla. Finalmente lo domestiqué y me encontré un perrito asustado que quise rescatar acariciándolo. Su nombre fue Minimoyayo. Y como quería ir a por un argentavis, un pájaro volador que me ayudaría a transportar materiales y dinosaurios, fui en busca de algunos materiales para hacerme una armadura. En ese momento vi un halosaurio cerca de casa y me propuse tamearlo. Empapé mis flechas con cloroformo, fundí metal en la forja y me preparé para dormirlo. Volví a utilizar la técnica del rucurrucu, aunque esta vez con más cuidado, ya que este dinosaurio es muy veloz. Después de unas cuantas flechas me convertí en el encantador de halosaurios y pudo hacerme su amigo. Lo llamé Huggy Guggy y se lo presenté al resto de los dinos. Junto a Perry llegué a una zona paradisiaca donde pude conseguir algo de cristal y también pude ver a mi primer argentavis. Para dormirlo utilicé las flechas narcóticas y como vi otro de más nivel aproveché también para domesticarlo. Su nombre fue Añañón, el primo rumano de Añañín. Ahora ya podíamos transportar materiales y farmear más fácilmente gracias a estos picudos. Pero en este mapa hay un bicho muy útil llamado Sinomacrops. El Sinomacrops es un pájaro pequeño al que le gusta demasiado la quitina. Tanto que si llevas algo de ese material en tu armadura intentará arrebatártelo como una vieja en la cola del supermercado cuando hay rebajas. Antes de eso tenemos que hacerle una montura a un argentavis. La montura de argentavis se desbloquea al nivel 62 y para hacerla necesitaría algo de fibra, piel y quitina. Como andaba algo escaso de materiales decidí sacar de paseo a Huggy Guggy para farmear. Lo mandé a luchar con un morelatos para conseguir algo de piel y como no tenía casi nada de queratina me fui con Perry a cargarme unos cuantos strikes y algunas tortugas. Y como tuvimos la increíble suerte de que nuestros argentavis fuesen macho y hembra les puse a parearse y obtuvimos un huevo, el cual guardé en un armario para que estuviese seguro y protegido. También hice un catalejo que nos serviría para ver a los dinosaurios y su nivel desde lejos. Me monté en Añañón y nos fuimos en busca de un Sinomacrops. Descubrimos un castillo abandonado en las secuoyas con torres y muros y mientras buscábamos algo de queratina para atraer a los drogadictos me encontré algunas menas de metal en la montaña. Y aprovechando que Añañón tiene una reducción de peso para este material se lo metí en los bolsillos. Acabamos llegando a una zona pantanosa en la que podría atraer a los Sinomacros fácilmente, aunque estaba llena de titanoboas y más depredadores. Cuando cayó la noche avisté a uno de los drogadictos de la quitina, que no tardó mucho en venir a pedirnos un poco. Yo se la di y nos volvimos amigos inseparables, aunque de repente llegó otro quitinoinómano al cual también domestiqué. Sus nombres fueron Carapinga y Mondongo. Los llevé hasta casa y me dijeron algo al oído. Te voy a hacer daño. Te voy a comer hasta la oreja izquierda. Me había convertido en un maldito ángel esquizofrénico. Con esta rata voladora tenía la habilidad de planear insanamente y volar por el mapa. Intenté dominar el arte de la caída en picado y además descubrí su habilidad para asustar a presas con un grito insano. Ya tenía los Argentavis y ahora nos faltaba un Anquilosaurio. Un caparazudo muy bueno a la hora de farmear metal con su cola, la cual parece una bola de demolición. Mientras buscábamos Anquilos vimos un montón de bichos interesantes, como los Grifos, criaturas mitológicas muy poderosas. Encontré tres Anquilos, miré sus niveles para ver cuál era mejor y cuando iba a tamearlos apareció un maldito Rex y se los comió a los tres. Así que tuve que seguir buscando. Me encontré otro giganotosaurio de nivel 60 y algunos minutos después pude dar con un Tericino y varios Anquilos. Dispararle las flechas se hacía bastante fácil con el Sinomacros, ya que si nos encontrábamos en problemas tan solo teníamos que elevarnos y listo. Conseguí dormir a uno de estos pinchudos, lo domestiqué y lo secuestré llevándomelo en las patas del Argentavis colgando como un jamón. Y como me habían quedado ganas de domesticar al grifo que habíamos visto, me puse a preparar una estrategia que pudiese funcionar para atraparlo. Lo primero era conseguir un Teranodón que nos ayudase a guiarlo hasta una trampa. Así que me fui en busca de uno de mis ídolos, justamente de la misma serie de Disney Channel en la que sale mi ornitorrinco, el mismísimo Phineas. Estos pájaros se pueden atrapar con boleadoras y es bastante fácil dormirlos si les disparas a la cresta. Pero como este Teranodón era de un nivel bajo, me fui a buscar otro un poco más fuerte. Lo atrapé, lo dormí y lo nombré Phineas. Maté algunos Trex y algunas tortugas para hacerle una montura y castigué a Carapinga mirando a la pared por cobarde. Desbloqueé todos los engramos necesarios para hacer la trampa del grifo, conseguí todos los materiales y me monté en Añañón para ir en busca de ellos. Me costó bastante encontrar uno, pero al final vimos uno de nivel 60. Limpié la zona de dientes de Sablicarnotauros, pero el grifo se cabreó con nosotros, con tan mala suerte que acabamos teniendo un encontronazo con el giganotosaurio. Tuve que realizar algunas maniobras aéreas y el pájaro mitológico acabó siendo merienda de pejelagarto. Pude encontrar otro grifo y busqué una buena zona donde poner la trampa. Llamé su atención con Phineas y lo guié hasta dejarlo encerrado en la estructura. Una vez estuvo dentro, lo único que tuve que hacer fue abrir la puerta doble que ya había colocado. Aunque el problema de intentar dormir a estos bichos con flechas en vez de con algo menos dañino es que la pueden palmar. Sí, ese bicho las pichó y tuve que encerrar a otro. Tuve la mala suerte de que se rompiese la ballesta en el medio del proceso y como no podía repararla sin irme lejos y que el grifo perdiese el torpor, me convertí en el primer hombre en dormir a uno de estos pájaros con un tirachinas. Era un grifo de nivel 194 bastante mamado, al cual nombré Harry. Este animal se puede montar sin necesidad de tener una montura y quise probar su habilidad de caída en picado, que la verdad estaba bastante insana. Además descubrí que, como Perry, estos seres no tienen seco, sino que son hermafroditas. Teníamos un montón de cosas y esta casa empezaba a quedarse pequeña. Así que pensé en reunir materiales para craftear criopods, una especie de pokeballs en las que puedes llevar a tus dinos. Me fui a la nieve para encontrar pingüinos que nos darían algo de polímero, un material necesario para hacer las criopods. Me encontré un bicho raro llamado Managarm y llegué a un lago plagado de pájaros con smoking. Fue entonces cuando me volví completamente esquizofrénico y me puse a matar pingüinos fuesen adultos o bebés, con garrote, lanza, pico... Se me había ido completamente la olla. Pero por lo menos descubrimos que los bebés daban mucho más polímero que los adultos. También fuimos en busca de algunas piedras de aceite que se encontraban en una zona llena de lagos de petróleo cercana al volcán. Quise hacer las criopods en un drop cuando de repente este desapareció. Por suerte no perdí muchos materiales. Pero me quedé sin cristal y tuve que ir a por más. Tuve que enfrentarme a un búho de las nieves que me quería comer y finalmente pude conseguir el cristal y hacer las pokeballs en un nuevo drop. Como ya ahora teníamos la posibilidad de transportar a los dinos más fácilmente, me fui al desierto a por un tilacoleo. Era la primera vez que viajaba a ese lugar seco donde pude ver canguros, morelatos y un montón de esqueletos. Aviste también uno de estos bichos muy curiosos que eran diablos espinosos y quise domesticar uno, pero las cosas se acabaron complicando. Un puerco spin me disparó unas espinas, Perry se lanzó a salvarme y lo engancharon una banda de delincuentes en la que también había escorpiones. Intenté salvarlo de todas las maneras posibles, pero Perry acabó muriendo. Además el veneno de los escorpiones hizo que me durmiese y por suerte a Ñañón nos rescató. Rezamos por Perry y nos encontramos un maldito tilacoleo. Para dormirlo tuve que usar a Harry, mi grifo, desde el cual podría disparar sin tener que jugarme la vida. Le lanzó unos cuantos dardos al minino hasta que se quedó atrapado en una roca y lo dormí. Le di algo de carne, lo conquisté y me lo llevé en una criopoz. Y antes de regresar a casa se me ocurrió ir en busca de una nutria. También me encontré un pequeño gerbo al que quise tamear a puñetazos, pero lo acabé mandando al cielo y cuando intentaba esconder su cadabre en el agua me atacó un lobo gigante. Escapé gracias a mis sinomacros y me fui con Ñañón hasta un pantano donde encontramos una nutria. Pero al acercarme, Mondongo la asustó gritando y amenazándola y la perdimos de vista. Por mucho que buscaba no conseguía verla de nuevo, así que me fui a buscar en otros lugares. Buscando por la selva me atacó una sanguijuela que me tuve que quitar con el calor de una hoguera, pero cuando lo conseguí ya me había pegado una gripe de tres pares de narices. Y como la búsqueda se estaba complicando se me ocurrió algo que me podría ayudar. Tenía que domesticar a uno de los mejores rastreadores de toda la isla, el búho de las nieves. Hizo una trampa con marcos de puerta para dino, como las que se suelen hacer para tamear a voladores. Intenté atraerlo hasta allí con el argentavis, pero no salió muy bien. Así que me vine muy arriba y me propuse tamearlo a pecho, tan solo con el sinomacros. Planeé junto a Mondongo como si no hubiese un mañana. Metimos al búho en los marcos, cerramos las puertas y conseguimos atraparlo. Y os preguntaréis, ¿por qué este bicho es tan buen rastreador? Bien, los ojos de este pájaro hacen que tenga visión térmica, con lo cual encontrar una nutria no fue muy difícil. Para domesticar a la ardilla acuática, tuve que cargarme un pescado y llevárselo como una especie de obsequio. Y esta nueva amiga, a la cual llamé Arenita, sirve para ponértela en el cuello y nos protege del frío y del calor, lo que me vendría muy bien para la nueva casa a la que me iba a mudar. Metí a todos mis dinos en Pokeballs y, custodiado por mis voladores, me fui hacia la casa nueva. Aunque Carapinga dijo que se iba a buscar Kitina y desapareció. Nuestra nueva casa sería un castillo en la nieve, con un montón de espacio para construir y dejar a mis dinosaurios. Lo primero que hice en mi castillo fue quitar árboles, piedras y arbustos. Hice una pequeña base con una herrería, armarios y algunas forjas, y como ahora vivíamos en la nieve, se me ocurrió tamear un managarn. Así que ideé una trampa para la cual necesitaría un raptor. Fui en busca de uno que por poco mata a Phineas y lo acabé domesticando. Encontrar un managarn fue complicado, ya que estos bichos tienen un IQ bastante bajo y se meten en peleas que no pueden ganar. Intenté guiar al pelotudo a la trampa con el raptor, lo dejé atrapado en un cepo para osos, pero cuando intenté ponerle el marco que faltaba para encerrarlo, no funcionó y tuve que buscar otra manera de dormirlo. Una caverna situada en el lago de los pingüinos en donde no podría atacarme. El managarn me acabó metiéndose dentro y se quedó atascado, lo que me permitió dormirlo. Ya teníamos al dragón de la historia interminable y ahora se me había antojado conseguir un mandril esquizofrénico. Así que hice una escopeta con la cual tendríamos que matar a todos los monos de la manada y dejar al alfa vivo y reducirle la vida. Fui al castillo de las secuoyas y me cargué hasta los macaquinhos más pequeños. Pude dejar al mandril alfa vivo con menos del 25% de vida y le di carne para tamearlo. Lo nombré Jorge el Curioso. Era un macaco insano de nivel 194 que tenía la habilidad de escalar paredes como el mismísimo Spider-Man. Y el día siguiente quise hacer un cementerio para los dinos caídos hasta el momento. Puse las lápidas de Juan, Agente P y Perry. Y juré venganza por sus muertes. Después quise hacerle una montura al managarn, el cual era bastante difícil de controlar y también hice un rifle con el cual podríamos disparar dardos narcóticos y no sería mucho más fácil dormir a los dinosaurios. Y como quería robar huevos de magmasaurio, unos bichos de lava que están en el volcán necesitaba tamear un rex de buen nivel que me ayudase a hacerlo. Me fui con Harry a buscar alguno. Vi un rex tech de bastante nivel y un rex normal mamadísimo. Decidí dormir al tiranosaurio robótico con unos cuantos dardos y le hice una montura. Y mientras lo probaba, casi nos caemos montaña abajo. Fui a entrenar con él y pude levelearlo hasta el nivel 206, momento en el cual estábamos preparados para ir a por los pegelagartos de lava. Como me estaba muriendo de calor porque había venido con la armadura de la nieve, tuve que despelotarme y cuando encontré la cueva de los bichos, envié a mi rex a hacer el trabajo sucio. En un primer momento pensé que lo destrozaban, pero luego consiguió bajarse a unos cuantos, lo que me permitió adentrarme más en la cueva y avistar los huevos, los cuales pude robar y extraer de la cueva sanos y salvos. Aunque no puedo decir lo mismo de mi rex, el cual murió fundido en la lava. Así que en su honor decidí dormir y domesticar al otro rex que habíamos visto antes y que estaba muy fuerte. El problema ahora es que no tenía ni idea de cómo incubar los huevos de magmasaurio. Y mientras pensaba cómo hacerlo, me fui a dar una vuelta a las secuoyas donde pude domesticar un espinosaurio guapísimo al que le gustaba muchísimo el pescado y al que nombré tilín. Y de paso fui a pedirle consejos a los dioses para abrir los huevos. Lo intenté de todas las maneras posibles. Los tiré en la lava para que estuvieran calientes, no funcionó, lo puse en medio de un montón de antorchas, tampoco funcionó. Y ya sabes eso que dicen, de que si juegas con fuego te quemas. Pues arenita acabó muriendo calcinada por los gases que emitía la lava. La última opción fue crear una incubadora profesional de huevos, que coloqué en el castillo y para la cual tuve que convertirme en electricista. Crear un generador, una toma de corriente y algún que otro cable. También tuve que hacer gasolina para que el generador funcionase. Pero valió la pena porque al poco la incubadora ya estaba funcionando y los huevos comenzaban a abrirse. Mientras no estaban listos para eclosionar, me fui a por azufre para alimentar a los bebés cuando naciesen. Y al regresar, eclosionó el primer huevo, del que salió un bebé magmasaurio y poco después nació su hermanito. Los dejé en casa creciendo mientras viajaba a la nieve para conseguir cuerno de rinoceronte lanudo. Y te preguntarás por qué. Pues para poder domesticar a mantis culonas del desierto. Un tameo en el que debes llevar un traje de camuflaje y ser muy sigiloso. Aunque si no quieres ser detectado y llevarte un guadañazo en la cabeza, deberás usar repelente. Conseguí un total de tres mantis a las que llamé Shifu, Mia y Garrapata Mamada. Y cuando llegué a casa, vi que los magmasaurios habían crecido y casi revientan el suelo de mi castillo. Reuní todos los materiales para hacer su montura, la cual era muy refachera porque parecía una cabina de mandos de una maldita grúa. Y también descubrí que teníamos la habilidad de fundir metal en su inventario, aunque no funcionaba porque estábamos en un lugar muy frío. El siguiente día, puse la lápida de arenita en el cementerio y decidí ir a robar huevos de dragón. Y estuve dudando si ir con Harry el Grifo o con Finny Smith Eranodon. Dejé a Mondongo encargado del castillo y viajé hasta la grieta de los dragones. En primer lugar, quise probar a hacer la robación de huevos montado en Harry. Esquivamos el aliento de algunos dragones y conseguimos ubicar un huevo, pero Harry se puso a pelear con ellos e intenté rescatarlo montado en Finny Smith. Le sirvé para que me siguiera, pero los dragones se encargaron de convertirlo en pollo del KFC. Así fue como me volví completamente loco y me llené de valor para robar los huevos con mi teranodon. La muerte de Harry no podía ser en vano. Pude robar un primer huevo de veneno, y aunque los dragones nos intentaron seguir, no eran rivales para la velocidad de Finny Smith. Voy a dejar el huevo a casa porque pesaba mucho, regresé para robar otro de fuego y también conseguí uno de tormenta, los tres tipos que se pueden encontrar en el volcán. Pero como me faltaban los dragones de hielo, tuve que viajar a la nieve. Allí había un montón de huevos y pocos dragones. Descendía por uno, lo metí en mis gallumbos y me di a la fuga. Habíamos conseguido cuatro huevos insanos de dragón. Le di las gracias a Mondongo por cuidar del castillo y metí los huevos en la incubadora, los cuales eran de diferente tipo y de diferentes niveles. Eclosionó el primer huevo, que fue el dragón de hielo, al cual fui a arropar con mi bubo de las nieves para que no muriese. Y en unos pocos días ya eran adultos. Ya podía montarlos y probar sus poderes, que eran bastante increíbles. Y mientras entrenaba con mis dragones, me encontré con mi vecino el Giganoto, al cual le advertí de que lo iba a domesticar. No sin antes poner la tumba de mi querido Harry junto a los demás. Había llegado el momento de ir a por el maldito dinosaurio más grande y esquizofrénico de toda la isla. El vecino Giganoto Ned Flanders. Pero para ello tendríamos que fabricar una trampa. Trampa para la cual necesitábamos cemento. Y qué mejor manera de conseguirlo que robárselo a los castores. Abrí uno de los diques donde siempre guardan la madera y las flores y le robé el cemento. Y como iba con Mondongo, no fueron capaces de alcanzarnos. Rápidamente construí la trampa e intenté atraer el Giganoto hacia ella. Una persecución bastante épica. Casi perdemos a Ñañón, alguien me había roto la trampa de oso y tuve que colocar otra, pero al final conseguimos dejarlo atrapado y encerrarlo definitivamente. Y aproveché para escaparme y dejar a Ñañón en casa porque no quería que muriese. Ahora tan solo teníamos que dispararle una cantidad exagerada de hartos narcóticos para dormirlo. Y este de aquí soy yo, con la percepción de la realidad completamente alterada, acercándome un Giganotosaurio completamente esquizofrénico que al final conseguí dormir de milagro. Le dimos carne y se convirtió en nuestro guardaespaldas mamado al cual nombramos Omega Muyayo. Y como echaba de menos a Perry y quería probar el poder de mis mantis, le di a Shifu un par de garrotes para dormir a uno de esos ornitorrincos. Misión que completó en tiempo récord. También fuimos a las ecuoyas a por otro mono que hiciese compañía a Dimitri e hicimos las paces con los castores para que me dejasen poner un huerto en su lago, el cual fertilizaría con bolas de pelo de Toto, mi búho de las nieves. Además puse un cajón de fertilizante que tendría que llenar recogiendo cacas de dinosaurios. Pero al menos ya empezaban a crecer algo los cultivos. Lo próximo que hice fue fabricar un GPS y fui en busca de artefactos a cuevas junto a mi mono culón Jorge. Y como quería un basilisco tuve que ir a robar más huevos de dragón, ya que es su comida favorita. Me encontré uno cerca de los lagos de petróleo que casi me mató de un susto. Le tiré un huevo e hice que se lo comiera. Lo llamé espagueti y tenía la habilidad de enterrarse en la tierra. También quise hacer una montura de giganoto para poder montarme en un megamuyayo ya que así me veía mucho más poderoso. Para este nuevo día me planteé como objetivos conseguir un tericino, un barionix y un rex fuerte que emparejar con mi rex hembra, los cuales en un futuro debían tener crías para hacer un ejército. Mientras buscaba tericinos me encontré un templo abandonado en mitad de la jungla cuyas escrituras hablaban algo acerca de un rey umpaloompa. Encontré una de esas gallinas mamadas, pero mientras la perseguía se fue en busca de ayuda y acabé subido en el templo para que no me arrancase la cabeza con sus uñas enormes. Pude dormir a uno y mientras esperaba que se despertase me hice amigo de un dodo que había por la zona. Guardé a la gallina en una pokeball y de repente me di cuenta que estaban intentando matar al dodo. Conseguí salvarlo y fue entonces cuando descubrí que ese dodo era el grandísimo rey umpaloompa, que quería que me convirtiera en su soldado. Un sarcosuchus asesino vino a comerse al rey, pero conseguí dormirlo y tamearlo. Y lo dejé como su guardaespaldas. El dodo umpaloompa me encargó la misión de ir en busca de un artefacto a una cueva a la que tenía que acceder atravesando una cascada, como el maldito Batman. Allí dentro me monté en Jorge y me tiré por un agujero que llevaba hasta una zona muy extraña llena de bichos y plantas exóticas que parecían alienígenas. Allí encontré a los asoladores, los perros encargados de proteger las puertas del infierno. Maté a toda la manada menos a uno, al cual pude dormir, con la mala suerte de que fuese justo al lado de un carnotauro alfa. Como tenía que alejar a ese bicho de ahí, le pegué y corrí por mi vida junto a Jorge, temiendo por que su enorme culo se quedase atascado en algún pasadizo estrecho. Domestiqué al Ravager, lo metí en una Pokeball y mientras disfrutaba de un lagarto luminoso, una manada de raptores me hizo salir de la cueva. Ahí me di cuenta que había sacado al diablo del infierno y lo encerré en una jaula del castillo. Como mi siguiente objetivo era encontrar un Baryonyx, fui al pantano y allí me encontré una rana. Un animal bastante útil ya que puede farmear cemento matando bichos que den quitina, como las hormigas, libélulas, escorpiones y todas esas alemañas. La dormí y al darle un beso, se despertó siendo mi amiga. Pude encontrar un Baryonyx al que mandé a mimir y mientras esperaba que se despertase, un adicto de la quitina vino a amenazarme, así que lo maté. El Baryonyx no se despertaba y eso era porque le había dado carne en vez de pescado, así que fui a pescar, lo alimenté y casi la lío terriblemente, ya que una titanoboa me mordió y me quedé sobadísimo en el suelo mientras mi Baryonyx me miraba fijamente. Cuando me desperté, recuperé a Mondongo, metí al Baryonyx en una criopod y regresé a mi antigua casa para buscar el huevo de añañón que había tenido hace siglos. Lo metí en la incubadora y presenciamos su nacimiento. El siguiente día, el rey Dodumpalumpa me encargó la misión de conseguir un Rex macho fuerte con el que poder crear un ejército para combatir a un gran mono que le había arrebatado su trono. Encontré Rexes hembras normales, Rexes tecnológicos, machos débiles y finalmente el Rex más fuerte que encontré fue uno de nivel 45. No era un nivel muy alto, pero bastaría para hacer crías fuertes. Mi compa Mondongo y yo nos fuimos todos esquizofrénicos a por el Rex, al cual no teníamos miedo porque podíamos volar. Pero el muy pendejo se puso a luchar con un brontosaurio, cayó frito y tuve que impedir que la aplastase en la cabeza. Lo alimenté, fui atacado por unas aves chismosas que casi me matan y cuando el Rex se despertó lo envié a cargarse al pronto y a las aves. Cuando llegamos a casa se lo presenté al Rex hembra y parece que hicieron buenas migas. También fui con Jorge a algunas cuevas, me encontré al Dr. Connors, vi un puñetero barco hundido y conseguí más artefactos. Ahora necesitábamos un Yutiranus, un lagarto peludo que tenía la habilidad de dar más fuerza a los dinos con su grito y sobre el cual iríamos montados en la batalla final. Lo dormí aunque era de nivel bajo y también intenté domesticar a un lobo, pero de repente llegó un managarn que lo mató, luego se me ocurrió enfrentar a Shifu Mimantis con un Megaterio y acabó muriendo Shifu y el Yutiranus y como no podía dejar las cosas así y quería justicia, domestiqué al Megaterio para luego hacerlo sufrir por sus actos. El Dodumpalumpa me encargó otra misión, la de domesticar un Quetzal, un pajarraco gigante en el que se puede construir una maldita casa. Decidí utilizar la estrategia del gancho. Me bajé de mi Argentavis, le clavé el gancho y le dije que persiguiera a ese maldito avión comercial. Íbamos por los cielos colgando cual choricillo. Y de esta manera podíamos dispararle al bicho, pero sin querer le di algunos dardos en las salas a mi Argentavis que se durmió y no sé cómo, pero logré sobrevivir a una caída enorme. Como el pájaro estaba completamente cao, tuve que ir en busca de Toto para continuar el tameo. Me llevó lo suyo a dormirlo y justo cayó en las secuoyas, donde cualquier alemaña podría ir a comérselo. Rápidamente lo domestiqué e hice que me siguiera hasta el castillo. A la mañana siguiente mandé al Megaterio asesino a combatir contra el Carnotauro Alfa por sus pecados cometidos y acabó recibiendo su merecido. Como habían llegado a mis oídos rumores de una emboscada al templo un palúmpico, fui a donde el rey y me lo llevé a casa para ponerlo a salvo. Allí me di un poco de su caca real, que tuve que comer para volverme más fuerte, y me fui a domesticar otro grifo para reemplazar a Harry, con el que fui en busca de otro yutiranus que liderase nuestro ejército de rexes. Era de un buen nivel así que lo perseguí, conseguí que se quedase atrapado y al dormir se casi me aplasta. Mientras no se despertaba me fui a domesticar un megalosaurio que estaba por la zona y que estaba muy guapo, ya que le brillaban los ojos en la oscuridad. Parecía un farolillo andante. Tan solo nos faltaba un cerdo gordito que sería el médico de nuestro ejército, ya que este bicho tiene la habilidad de curar a los dinos. Lo perseguí por la tundra alada, lo dormí y me puse a competir con Jorge a ver quién podía tirar caca más lejos. Obviamente ganó Jorge. Fue entonces cuando el Dodo Umpalumpa me hizo recordar. Hace tiempo aparecí en una isla perdida dominada por seres prehistóricos. Una isla que vivía en paz bajo el reinado del rey Dodo Umpalumpa. Pero un día, el malvado rey de los monos apareció para destronar al gran Umpalumpa y sumir a la isla en la más profunda oscuridad. Pero hoy, lo importante es que vamos a intentar reventar al rey mono Dinopithecus, enemigo del rey Dodo Umpalumpa. Moyallos, hoy es un día que estará en los libros de historia. Las leyendas hablarán de nosotros y de cómo Mondongo se montaba en mi hombro para ayudarme a volar. Mondongo vuelve a subir, anda. No me toques los huevos. La batalla iba a ser complicada. Nos esperaban monos colgando de sinomacros que lanzan granadas, cacas y aún por encima montan amargasaurios. Ya tenía a mi ejército de rexes preparado para la batalla. Estaban leveleados y les había subido vida y daño para que no fracasaran en esta misión. Nombré a todos y cada uno de ellos y los metí en las pokeballs, incluyendo a mi yuti y el cerdo. Reñí a mi búho por comerse toda la comida del comedero y me despedí de mis dinos y de mi hogar. Mondongo, te dejo encargado de este castillo andorrano. Cuida de todos cuando yo no esté. Y cuida del culo curioso de Jorge. Te quiero, siempre te he querido y siempre te querré. Pase lo que pase, me acordaré de ti siempre. Te quiero, Mondongo. Ha sido una dura despedida, la verdad. Es la primera vez que salgo a pie por este castillo. Y la última. Adiós, castillo. Adiós, dinos. Le pedí fuerzas al Dodon Palompa y fui hasta el obelisco donde viajaríamos hasta la arena del mono gigante. Coloqué a todos los rexes, le di ciertas instrucciones al cerdo y me preparé. Muyallos, en el día de hoy miramos a las estrellas. El cual bajó para atacarnos. En ese momento envié a mis rexes a Polen. Les envié toda mi fuerza y los acompañé en la batalla. Pero los monos nos tiraban caca y nos ralentizaban. Estaba siendo bastante complicado. Además, el rey mono se escondió y nos dejó solos esquivando las granadas de los macacos alados. Los rexes estaban a punto de acabar con el rey mono. Y fue entonces cuando una de las granadas explotó mi armadura dejándome inconsciente. Fue entonces cuando desperté en un nuevo lugar. Me habían llevado al mundo Oompa Loompa. Bienvenidos a un nuevo mapa. 100 días. En Aberration. Suscríbete para no perderte ningún episodio.